A petición de algunos suscriptores, inicio una serie de entrenamiento del primer nivel. Que quede claro que no soy ningún maestro titulado ni pretendo vender publicidad engañosa. Simplemente me basaré en obras del que es considerado el mejor entrenador del mundo, el fallecido maestro internacional ruso Marvorezky, el cual entrenó a genios de ajedrez como Garry Kasparov, Selin Topalo, Vishwanathan Anand también, de los que voy recordando, trabajó con Artur Yusupov, con Agar también, que es un gran maestro danés, que también es un entrenador ahora y escribe libros bastante buenos, basados también en todo lo que aprendió de Marvorezky, así es que estamos hablando de un ícono del ajedrez mundial. En algún momento incluso fue considerado el maestro internacional más fuerte del mundo. Y es que, digamos, esta persona incluso pudo llegar a ser gran maestro si hubiese querido, pero tomó la decisión de que debía de entrenar a los jóvenes talentos, por ahí iba su vocación, y entonces, digamos, a partir de las personas con las que te he dicho que ha trabajado y muchísimos otros jugadores más, es considerado como el mejor entrenador del mundo y además como el mejor autor de libros de ajedrez. Así es que entrenar bajo los conceptos de este maestro es realmente un lujo y espero que con esta serie puedas aprender y mejorar aún más en tu nivel de ajedrez. Bueno, como dato anecdótico, mencionarte que Marvorezky además era bastante selectivo a la hora de tener alumnos, a la hora de querer entrenar a ciertos jugadores. Bueno, yo tengo la posibilidad y la bendición de poder mencionar o más bien interactuar, conversar con diferentes maestros, maestros internacionales, maestros FIDE, inclusive grandes maestros. Y uno de estos contactos que yo tengo, que es un gran maestro de sobre 2.600 de ELO, me comentó que en algún momento le escribió a Marvorezky para contratar sus servicios como entrenador y que, bueno, este gran maestro, digamos, conocido mío, recibió un amable rechazo por parte de Marvorezky, el cual le dice, muchas gracias, pero no estoy interesado. Así es que fíjate el calibre de este entrenador, muy selectivo a la hora de escoger a sus pupilos. Pero sin más, vamos entonces a aprender ajedrez a estos niveles magistrales a través de una posición en uno de los libros de Marvorezky. Y aquí tenemos entonces la posición en cuestión. A ver, primero me gustaría que miraras lo que está pasando en el tablero. Bueno, es el turno de las negras y estas cuentan, como puedes apreciar, con menor espacio y al parecer lo más tentador para ellas sería jugar un F5, que, bueno, luciría bastante bien, liberador, aunque aquí pon mucha atención de acuerdo al propio Boresky, y esta jugada de F5 solo tendría sentido si las negras contaran con el alfil de casillas claras, el cual vemos que ya no existe en el tablero. Entonces, acá las negras juegan algo correcto y bastante lógico. El maestro Larry Kristiansen jugó caballo G8. ¿Y cuál es el sentido de esta jugada? Te preguntarás, bueno, esto prepara la maniobra alfil F6 y alfil G5 con objeto de eliminar el alfil malo de las negras. Digamos, es el único alfil, pero que se entienda el concepto. Es una mala pieza que no está teniendo influencia en el juego. Las blancas, que es el maestro Stefano Tattai, italiano, juegan RG2. Ahora bien, Boresky menciona que aquí era interesante la tentativa para frustrar el plan de las negras mediante otra jugada, aunque RG2 no la castiga, pero Boresky menciona que era interesante H4. Y es que en realidad el peón H de las blancas estaría envenenado debido a que si ahora las negras jugaran dama por H4 continuaría RG2 y tras un dama E7, entonces torre H1 y esto sería un ataque peligroso a favor de las blancas. Así es que Boresky, el mejor entrenador del mundo, menciona que la jugada H4 era interesante, pero bueno, en la partida el maestro Tattai juega RG2 y las negras alfil F6, siguiendo con el plan mencionado al principio cuando evaluamos la posición, el cual era llevar a este alfil malo hasta G5. Y bueno, si bien esto no aparece en los comentarios de Boresky, si nos fijamos bien en la posición, las blancas tienen un alfil bueno, el de E3, y un alfil malo, el de E2, por lo que el plan del maestro Tattai con la siguiente jugada es claro. Alfil B5, y la idea es cambiar su alfil malo por un caballo negro potencialmente peligroso como el que está en D7, pieza la cual podría ubicarse en el centro en un futuro. Debido a esto, Kristiansen decide jugar caballo B6, y tras esta jugada, Boretsky, desde lo que percibí al leer esta posición, parece que no se decide a decir si esta jugada es buena o mala. O sea, es lógico que las negras impidan que su caballo sea intercambiado por el alfil malo de las blancas, pero el problema con esta jugada es que el caballo se ha alejado del centro. Este caballo en B6, por lo que este gran entrenador, Mark Boretsky, menciona como una jugada más segura en lugar de este caballo B6, algo como A6, y tras alfil por D7, Dama por D7, la posición no sería clara, pero al menos las negras no quedan inferiores. Aquí Boretsky menciona que si se retiraba el caballo, tal vez caballo B6 no era lo más conveniente, sino incluso caballo B8, seguido de un A6, ahuyentando al alfil malo de las blancas, y con esto entonces, la idea del negro siempre sería mantener al caballo en la batalla. Así es que importantes conceptos estratégicos y posicionales estamos aprendiendo del gran Mark Boretsky. Ok, en la partida el gran maestro Larry Kristiansen se decantó por caballo B6, una jugada poco clara, y las blancas juegan A4, lo cual Boretsky califica como una buena jugada, al parecer con la idea de jugar un A5 y ganar espacio por el flanco de Dama, tal vez provocar un caballo D7 nuevamente, para ahora sí, alfil por D7, y sacarnos de encima nuestro alfil malo. Aquí el gran maestro Kristiansen jugó A5, mencionando a Boretsky que de seguro el jugador de negras, a una jugada por ejemplo como A6, temía la respuesta A5. Sin embargo, tras lo jugado a saber A5, será difícil apartar el alfil B5 de las blancas, pieza la cual controla la importante casilla de D7. Ok, tras este A5, el maestro Stefano Tatay juega caballo E2, una jugada que Boretsky califica como dudosa. Él aquí sugiere para el jugador de blancas, otra jugada la cual es F4, el cual menciona sería el plan correcto, porque tras los intercambios E por F4, y torre por F4, se vería que los dos caballos negros, no tendrían posibilidad de alcanzar la importante casilla E5. Entonces, con una posición de este tipo, el plan de las blancas debe ser presionar sobre el punto F7, y llevar su caballo hasta la casilla D4, a fin de mantener una presión tremenda hacia el jugador de negras. Tras esto, torre por F4, seguiría alfil G5, torre F3, alfil por E3, dama por E3, caballo D7, alfil por D7, dama por D7, caballo B5 para caballo D4, y las blancas llevarían la ventaja posicional en la partida. Pero bueno, en el juego se realizó caballo E2, jugada dudosa, dijimos, para el mejor entrenador del mundo, Mar Boresky, alfil G5, siendo consecuente con el plan el maestro Kristensen, y las blancas caballo G3. Bueno, es importante considerar que ahora la jugada F4 no reviste mucho peligro para las negras, porque tras un E por F4, el caballo de G8 conseguiría saltar sin problemas a F6, y las negras así estarían muy bien en la posición. Entonces, caballo G3, por parte del maestro Tatay, y ahora las negras juegan Rey G7. Bueno, esta es otra jugada dudosa para Boresky, comentando que más preciso era jugar alfil por E3, seguido de caballo F6. Recuerden, la clave para este entrenador era cambiar prontamente el alfil negro, el cual consideraba una pieza mala para las negras. Así es que bueno, jugada dudosa para Boresky, Rey G7, y las blancas juegan B4, y esta jugada es considerada abiertamente mala para el autor, para Mar Boresky, y ¿por qué es abiertamente mala para él? Bueno, porque él estima que las blancas están jugando en el lugar equivocado, y de esta forma crean en vano debilidades en el flanco de dama. Entonces, la partida continúa con A por B4, A5, alfil por E3, y Tatay juega F por E3. Acá a Boresky le gustaba bastante la jugada dama por E3, aunque, en mi opinión, lo jugado en la partida, este F por E3, podría ir en la idea que, digamos, el maestro italiano Tatay desearía abrir la columna F para sus torres, y bueno, ya si esto termina siendo productivo, no es otro cuento, pero es lo que evidentemente se percibe. La partida continúa con caballo de 7, y ahora fíjense en esta jugada. El italiano jugó dama por B4, otra jugada que Boresky tilda como mala. La razón es que esto lo considera un grave error posicional. Y bueno, esto ya en mis palabras, no las de Boresky. ¿Recuerdan que la idea era deshacernos de nuestro alfil malo por el potencial monstruo que era el caballo negro de D7? Ok. Mar Boresky menciona que la jugada lógica en esta posición no era dama por B4, sino que, por supuesto, alfil por D7. Y tras dama por D7, se continuaría dama por B4, golpeando en B7, torre a7 para proteger dicho punto, y la posición de las negras sería preferible, pero, y aquí está el pero, quedaría muchísima batalla por librar aún. Sin embargo, error estratégico y posicional, había que cortarle las patas al caballo de D7, porque ahora puede saltar a C5, con esta jugada de dama por B4. Fue lo que se jugó en la partida, caballo C5. Y fíjense en este monstruo, en el que, digamos, se ha convertido este caballo. ¿Cómo sacarlo de ahí? ¿Qué influencia tiene en el juego? Ok, continuo, torre F3, caballo F6, y torre A F1. Y claro, al ojo, esto parece tener sentido, doblaje de torres y todo eso. Pero, bueno, esto a Boretsky no le gusta para nada. Según percibo en sus reacciones en el análisis, este afamado entrenador ruso siente que este plan de las blancas no sirve en absoluto. Y bueno, fíjate en esta jugada de Larry Christensen, caballo H7, y vemos que ahora las cosas se ponen feísimas para las blancas. El plan es bastante concreto. Se amenaza dama H4 seguido de caballo G5. Bueno, continúa la partida al fil D3, dama H4, caballo E2. Asumo que esto es para habilitar la casilla G3, debido a que va a venir un caballo G5 y entonces la torre necesita, digamos, posicionarse en G3 para, digamos, no sucumbir en la partida. Entonces, caballo G5, torre G3, ahora ven por qué se quitó el caballo de G3, para que la torre, digamos, evitara ser capturada por el caballo de G5. Y bueno, ya vemos que la posición de las blancas es en extremo deprimente. Así es que, bueno, G6 y bueno, esta jugada la encuentro a modo personal maravillosa por parte de Larry Kristiansen. Es totalmente entendible, ¿no? Se entiende que el negro busca abrir otra columna más para sus torres. Fíjate que con esto se abriría la columna A y de Yapa la columna B. A por G6 y bueno, aquí una respuesta de las negras que Boresky considera una imprecisión. El gran maestro Kristiansen jugó torre A B8. Entonces, Boresky siente con justa razón que más precisa que este torre A B8 era torre F B8. Y la razón es sencilla. Las negras tendrían dominio total y penetración por dos columnas, la columna A y la columna B. Además, si evaluamos la posición en general, las blancas no tienen tiempo de hacer nada. Ningún contrajuego por la columna F, por ejemplo, qué sé yo. Absolutamente nada. Están perdidísimas. Pero bueno, leve imprecisión este torre A B8, caballo G1, torre por B6, dama C4, torre A6, caballo F3, forzando el cambio de caballos, debido a que la dama en H4 estaba amenazada, caballo por F3, torre G por F3, H5. Buena jugada porque busca desmoronar el ya debilitado refugio del rey blanco. G por H5, responde Stefano Tattai, dama por H5, Kristiansen, torre G3, torre A4, tocando a la dama, dama C3. Y ahora, un bombazo. Así es que te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las negras. La jugada es torre por E4. Siguió la partida alfil por E4 y ahora Larry Kristiansen jugó dama E2 jaque y con esto las blancas abandonaron la partida. ¿Logras ver el porqué? Si gustas, pon en pausa el video y encuentra la sencilla combinación. Esta es digamos a torre F2 la bonita dama por F2 jaque rey por F2 caballo por E4 jaque doblete al rey y a la dama y las negras quedarían con una pieza más en el tablero. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Bueno, que las negras jugaron a mejorar la posición de sus piezas a través de maniobras y reagrupación. Además, lograron una estructura favorable de peones y permitieron cambios de piezas convenientes para ellas. Si te ha gustado este formato, menciónalo en la bandeja de comentarios y según el grado de aprobación, continuaré con esta serie Entrenando con el mejor entrenador del mundo Marc Boresky. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Agradezco como siempre a aquellos que hacen un donativo a nuestro canal. Además, puedes adquirir completamente gratis este mini curso Plan de Entrenamiento para mejorar tu ajedrez rápidamente del gran maestro Igor Smirnov. Te dejaré el enlace para que solicites tu curso de manera totalmente gratuita simplemente con tu correo electrónico como ves en pantalla. Así es que no te pierdas este verdadero regalo de los amigos de Chess Teacher en español. Y, como siempre, un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal. Chau, chao.